Muy buenas chavales, bienvenidos un año más al Mundial Clásico 2020 Desde el PS 2017 que llevo haciendo este tipo de campeonatos que me gusta mucho, a vosotros también os gusta Y bueno, en este caso lo voy a hacer en el PS 2020 pero en la versión de PC En fin, en esta ocasión voy a jugar con... bueno, espérate, espérate Porque quiero aumentar que en el PS 2017 lo jugué con España, el 2018 con Inglaterra Y el año pasado jugué con Argentina, así que en esta ocasión voy a jugar con... Brasil, chavales La verdad es que me apetecía mucho, muchísimo jugar con Brasil Me recuerda mucho a aquella época maravillosa de los PS de Play 1 cuando jugaba con Brasil Y bueno, pues simplemente me apetecía, chavales Así que bueno, ya tengo todo preparado, ¿vale? El tema del sorteo que lo vamos a hacer ahora rápidamente Estáis viendo todas las selecciones que van a participar en este campeonato Y en el cual quiero comentar que en la descripción os voy a dejar un enlace hacia el canal En el cual podéis encontrar este parche para PC y también para Play 4, ¿vale? Totalmente recomendable, muy chulo Así que bueno, pues ahí están todas las selecciones Vamos a poner en grupos de 4, ¿vale? 4 selecciones por grupo Y vamos a darle a sortear Así que 3, 2, 1 Vamos a ver contra el enjuambos ¿Dónde estamos? Ahí está ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estamos los otros? ¡Que no me veo! ¡Que no me veo! ¡Que no me veo! ¡Oye! El grupo 5 Bulgaria, Camerún, Inglaterra Bueno, no está mal, chavales No está mal el grupo Pero bueno, vamos al lío Porque como podéis ver en el grupo 1 Tenemos Alemania, Chile, República Checa y Holanda Un grupo... ¡Ojo al asunto, eh! El grupo 2 Rumanía, Francia, Portugal, Uruguay En el grupo 3 Italia, Argentina, México, Dinamarca Y en el grupo 4 Suecia, España, Nigeria, Colombia, ¿vale? Bueno, vosotros ahí estáis viendo, ¿eh? Como antes Brasil, Bulgaria, Camerún e Inglaterra, ¿vale? No está mal Podemos pasar, pero bueno, es complicado O sea, no porque lleve Brasil Tengo, entre comillas, mejor equipo, ¿vale? Porque estamos hablando de selecciones clásicas Con jugadores de diferentes épocas Y se hace más complicado Así que bueno, chavales Pues ahora todo esto Lo voy a poner en el PES 2020 Y empezamos a jugar el primer partido Así que vamos al lío Bueno, chavales Ya tengo todo preparado Ahí estáis viendo nuestro grupo Y bueno, los demás El grupo 1 El 2 El 3 Y el 4 Así que sin más Vamos a jugar el primer partido Contra ¡Wup! Bulgaria Así que... Bueno, os voy a enseñar Cómo voy a jugar Que esto os lo voy a enseñar Solamente en este vídeo Y ya está Ahí estáis viendo Leyendo a 9 minutos Y vamos a echar un vistazo A la estrategia A ver cómo está No me gusta esta formación, tío 4-4-4-2 En rombo Ahí está 4-3-3 Me gusta más Vamos a hacer un pequeño cambio ahí Vale, perfecto Que acá podemos poner a Zico Le atemos a Neymar La portilla Vamos a poner a Tafarel Que me hace ilusión Le atemos a Adriano también Que está full Lo podríamos poner ahí Con el Super Mega Ultra Tiro 99 Vamos a dejar así este primer partido Va a ser complicado Contra Bulgaria Vale Que no porque... Uy, cuidado Que salgo Que no porque sea Brasil Te voy a ganarlo todo Vale, porque estamos jugando Con selecciones clásicas Jugadores de diferentes épocas Así que chavales Empezamos este primer partido Vamos a ver qué tal Si tenemos suerte Ahí vas a ver los marcadores Y todo También he puesto Los comentaristas de Argentina Vale Diego La Torre Y de Paoli Y bueno El césped también modificado La cámara también La he puesto televisiva Que me apetece mucho jugar De esta manera A ver Así que bueno chavales Vamos a ver qué tal A ver si conseguimos ganar Este mundial clásico De este PS 2020 Parchado Cuidado Qué maravilla chaval Como dice todo ¡Uh! Venga vamos Ya estoy preparado Venga 3, 2, 1 Y empieza este primer partido Chavales El mundial clásico 2020 Ahí estamos tocándola Me voy a callar un poquito Porque solamente muchos diréis Coño yo Quiero escuchar Comentarista Pues Escúchame a mí Coño Vamos El balón lo he puesto clásico De hecho creo que es del PS2 Ay hoy un momento Me he equivocado tío Cuidado 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 Vamos Mira Mira Oh Vamos Ronaldinho Llegamos 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 Vámonos 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 Chutamos Oh Tío Vamos a recuperar más bola Mira banda Centramos Ay Mal censo Bueno vale Bien 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 Tío Lástima Oh Ni nadie Vamos Roberto Tío Empanao 125 Tío está en Bulgaria Vaya tela tío Ah Usted va a lo nuestro A ver Cuidado Mira Qué buena Cómo lo ha visto Cafú Qué control Sí señor Oh Qué pasa tío Chavalote Vamos Gol Ahí está Qué jugador Chavalote Chavalote Oh Qué arruinio Con el 99 Qué clave Tanta leyenda Esa camiseta Vamos a ver La repetición Tío Joder Vida Yo lo he chocado desde ahí Buena Está cico La banda de nuevo ahí Sí señor Para Cafú Vale Bien Sí señor Pero que viva Fútbol Como de hecho También he puesto He modificado un poquito El gameplay Con parche Entramos Ojo Ay Mira 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 Uff Hostia se van a entrar Chaval Cómo lo he visto Cómo lo he visto Tío No se podía estar Era gol Madre mía Madre mía Madre mía chaval Mira 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 Hola Qué puntería Chaval Bueno Pues se acaba el primer tiempo Vamos empatando ahí Tampoco te creas que Somos muy superiores Surfer Tampoco te flipes Eh Ha salido Lo he visto Lo he visto El VAR Quítalo ya ¿No? Bueno Final del primer tiempo Chavales Vale Bien Bien Vamos a intentar Ver Otro golito Tío Y ganar el partido Vayamos Dominando Ahí estáis viendo La posesión del balón Sí señor Bueno Dejamos el equipo Tal y como está Con esta formación Con los jugadores Y venga Vamos Aseguró el tiempo Vale Qué buena presión ahí Cafú Tío Ídolo El mundo está contigo No te flipes tanto Atacamos Ay señor Qué bonito Ahí está Zico Mira banda de nuevo Ronaldinho El gaucho Oh Oh Madre mía Vamos a ver Ese centro Tío Hostia Chavala Mira Mira Con ese balón Que le he puesto ahí Tantico Abuelo del PES 2 Creo que es Mira 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 Uy Qué centro Hostia Con Brasil Cuidado Uy 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 Madre mía Chaval Cuidado Donde va flipado Bien Vamos Pelé Le han hecho en alto el partido Tío Pero ojo La pilla Pelé Chutamos Tío Parecía que iba a meter un zambombazo Pelé Por favor Bueno No pasa No pasa No pasa nada Bien 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 Ahí estamos de nuevo Hola Pero madre mía Como ha entrado con todo Tío Con las tres piernas He entrado Chaval Mira 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 Con las tres piernas Toma ¿Lo quieres todo? Madre mía Chaval Ay el huevo Pobrecito Roaldino Le podemos dar Con Roberto Va a ser muy complicado Esto no es el Venga Que cojones Mira 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 Ojo Bueno Mero iba a portería Lo que pasa es que era muy complicado Un tiro desde ahí Pero bueno Haremos esos cambios en breve ¿Vale? En cuanto salga la pelota Pelé no me está gustando mucho este partido Tampoco le pasa mucho a la pelota Pero bueno Cuidado Venga Y ahí corre más que Roberto Carlos Madre mía ¿Qué me estás contando tío? Ni en sueños Joder ¿Qué dices? Bien Vamos Joder Ya están empanados tío Es un pase que rompe la defensa Uy 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 Cuidado Vamos Roberto Uff Cuidado eh tío Que me Joder Me acojo una vivo Ay Empatamos el primer partido Contra Bulgaria Bueno No lo hemos perdido Se hace complicado O sea Es que parece que no Que llevas a Brasil Tienes ahí un plus de jugadores Bueno tampoco te creas eh Lógicamente a ver Si Brasil Tiene más jugadores Pero se hace complicadillos Mira el valor ahí de puesto El PES Creo que es el PES 2 ¿Vale? En fin Pues nada Empatamos el primer partido Ese es lo que hay Luego tenemos ahí Siguiente partido contra Pues Inglaterra O Camerún Inglaterra va a ser un partido Muy complicado Muy duro Pero bueno Importante Es no perder ¿Vale? Bueno Pues así queda El asunto Echamos un vistazo El grupo 1 Ahí estáis viendo Holanda Chile U Alemania Uruguay Francia Italia México España Colombia Esto está aquí Aún Tenita Y bueno Pues así queda El tema En fin Siguiente partido Contra Camerún Espero ganar El partido Contra Camerún Que va a ser complicadillo Echamos un vistazo Así rápidamente A la estrategia Que cambiaré Alguna cosilla No está vale Como está el tema Bueno No sé Ya miraré En fin chavales Pues dejamos aquí Este primer capítulo Del Mundial Clásico 2020 Con Brasil Sueño Dorado Así que bueno Dejadme en los comentarios A ver si os ha parecido Y en este partido Jugamos contra Camerún Espero ganar el partido ¿Vale? Y dependemos también Un poquito de los demás Esperemos que empate Ese partido de Bulgaria Contra Inglaterra ¿Vale? Ese partido contra Inglaterra Va a ser complicado Pero bueno A ver Hay que intentarlo Tío Así que bueno Hasta aquí este vídeo Dejadme en los comentarios A ver si os ha parecido Y sin más No es el siguiente vídeo Del canal Un saludo No es el siguiente vídeo No es el siguiente vídeo Gracias.